El día está feo, espantoso, como suele decirse. En algunos lugares de la provincia lo están pasando mal, en Saladillo, por ahí, nevadas, granizo, cualquier cosa está ocurriendo, porque es general, es todo el río de la Plata, estamos envueltos en algo muy, pero muy gris, con promesa de lluvia durante todo el día, hay bastante frío, pero se entibia el alma cuando uno lo escucha a Quiroz, porque Quiroz es el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, es un hombre que estuvo mucho tiempo referido a una actitud que era de tirarle piedras a cuanto se hacía por parte del gobierno, alimentó la presencia de gente que salía a las plazas a protestar justamente contra la cuarentena, etc. Pero es un tiempo que viene jugando bien. Probablemente cuando se terminó la idea de que lo querían instalar como candidato, y cuando puedo jugar verdaderamente de ministro, la verdad que llevo unas cuantas semanas encontrándole declaraciones como esta que hacen mucho bien. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, casi que egoístamente empiezo el programa hablando de la capital federal, porque lo que está diciendo el ministro Quiroz es que es buena la vacuna, es buena la idea de mezclar las vacunas, como no podría ser de otra manera, pero que lo diga él, es un plus, y da mucha confianza a tanta y a tanta gente. Hay que vacunarse, creamos, seguramente, será muy beneficioso también los que tienen la Sputnik, yo tengo la AstraZeneca, que puedan mezclarlo, como ya se sabe hace meses que podía ocurrir con vacunas como por ejemplo Moderna, que es la que se va a ofrecer en la ciudad de Buenos Aires, más que otras, por lo que veo. Yo estoy dispuesto, esperando que hoy, mañana, me llamen para completar mi segunda vacunación. Así que tenemos más vacunas, más gente vacunada, la segunda dosis en marcha, como digo, espero que me toque en la ciudad, no lo estoy reclamando nada porque que van a estar escuchando. Simplemente lo digo como para darme ánimo, ando con el brazo estirado. Muy bien, hay otros temas, por supuesto. ¿Se acuerdan de la denuncia de corrupción del viernes contra Alberto Fernández del grupo Clarín? Busquen ahora. Da la impresión que se fueron totalmente a baraja, salvo...